Hoy, sin lugar a dudas, es un día que es histórico, porque se hace realidad algo que durante mucho rato nos dijeron que era imposible, que era un acto de voluntarismo, que era solo para complicar o solamente para aparecer la presa, pero que esto no era posible en Chile. Que esas eran cosas para Europa, pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. Eso nos decían en ese momento. Y la verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile. Sus trabajadores y trabajadoras y sus familias, como acaba de quedar tan elocuentemente claro con la presentación que ha hecho Lidia. Lidia con... no, perdón, no te preocupes. Con su hijo, con Baltasar. Creo que ella lo expresa mucho mejor de lo que podamos decir nosotros. Quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho la ministra Janet Jara, para que hasta la segunda te reconozca. Imagínate que hoy es posible que sea una realidad la reducción de la jornada laboral. Con esto hemos consolidado acuerdos transversales y reafirmado el compromiso de nuestro gobierno con los cambios que el país ha demandado por tantos años. Por cierto, quiero también reconocer y creo que es importante la tremenda labor de la hoy ministra, entonces diputada Camila Vallejo. Porque me tocó ver y seguir el esfuerzo que le puso y yo me acuerdo cuando estábamos en el parlamento había una discusión de cuán efectivo era presentar proyectos de ley si es que era tan difícil conseguir las mayorías para poder aprobarlo. Y la ministra, entonces diputada, era una entusiasta que contagiaba además con que era necesario ir avanzando, ir sembrando o ir poniendo banderas de playa. Pero no se quedaba solamente con la presentación del proyecto de ley en el pensador de la Cámara de Diputados y después que el proyecto siguiera su suerte para tener un par de titulares durante un rato, sino que hizo un trabajo en conjunto con la diputada Cariola, en conjunto con una serie de parlamentarios y parlamentarias que se fueron sumando a este proyecto, pero que no se quedó solamente en el parlamento y esta es otra cosa tremendamente importante de reconocer de la gestación de este proyecto. Por eso cuando Camila agradece a la coordinadora de las 40 horas es tremendamente importante, porque acá se dio algo que es muy virtuoso, que cuando la política y la sociedad vuelven a encontrarse en momentos en que están tan separados y la sociedad organizada le fue haciendo sentido y se fue organizando más gente alrededor de este proyecto y se fueron corriendo las barreras que en un comienzo parecían infranqueables y se acogieron también ideas de quienes al comienzo estaban en desacuerdo para poder llegar a un acuerdo que fuera mayoritario. Lo difícil que fue la tramitación, hoy día estamos en un momento de alegría y celebración, pero cuando Gael Jomans era presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, sufrió insolencias, censuras, faltas de respeto por insistir en la tramitación de este proyecto. No fue fácil sacarlo adelante y la persistencia y la unión entre los representantes y los trabajadores y posteriormente con el impulso que le dimos durante el gobierno haciendo un acuerdo más amplio. Por eso es muy bueno que esté Ricardo Mebues acá presente. Muchas gracias por estar acá presente, Ricardo. Muchas gracias a todos los empleadores, a todas las pymes que se adelantaron, a todas las pymes que también empujaron y dieron cuenta de que esto era posible. Mira ahí cómo levanta el sello, el sello 40 horas, que fue, me recordaba la ministra Vallejo, pero también un reconocimiento, fue una idea de la ex ministra Izquierda Sicha, el sello 40 horas. Entonces, este momento es producto de mucho esfuerzo, como son las cosas que valen la pena. Los caminos de la política cuando se pone difícil, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, requieren afirmarse más firme al timón y saber de que estas tempestades, las tempestades pasan. Pero si uno tiene una convicción de llegar a puerto, no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar y eso es un aprendizaje para otras cosas también. Trabajadores y trabajadores de Chile, este avance es para ustedes y me alegro mucho lo que señala el presidente de la CUT. Porque acá se está además fortaleciendo al sindicato. El volver a reconocer y decirlo sin miedo, la titularidad sindical, la importancia de la titularidad sindical, es volver a reivindicar la importancia de la organización colectiva de los trabajadores. Yo me acuerdo que durante la tramitación había un argumento que se esgrimía en contra del proyecto, en donde decían, es mucho mejor que los trabajadores negocien individualmente con su empleador. Bueno, y ahí, en ese momento, y eso empezó a calar en el Parlamento, que eso se esgrimía por el gobierno de ese momento. Y nosotros defendíamos con mucha fuerza que era importante poder fortalecer a los sindicatos. Ustedes saben que los momentos en donde mejor distribución de la riqueza hubo, no solamente en Chile, sino en el mundo, fue cuando los sindicatos eran más fuertes. El que los sindicatos sean fuertes, el que la gente se organice para luchar por sus derechos, no es una cuestión que tiene que verse como algo contra las empresas. Al contrario. Es algo que mejora la calidad de vida de todos. Los sindicatos son también cohesión social. Y eso es algo que nos hace mucha falta en Chile. Tenemos que fortalecer la cohesión social y el diálogo social. El diálogo social que hemos logrado en este proyecto, que logramos, por ejemplo, en el aumento del sueldo mínimo el año pasado, el diálogo social que estamos llevando, por ejemplo, con las regiones, con los parlamentarios, con diferentes actorías, con los empresarios, por cierto, para poder aprobar el royalty, para poder insistir con la reforma tributaria, son tremendamente importantes. No en vano, la lucha por establecer límites a la jornada laboral fue una de las motivaciones originales de la organización de los trabajadores y trabajadoras en el siglo XIX. Ocho horas de trabajo, ocho de recreación y ocho horas de descanso, se decía en el siglo XIX. Y de ahí nacieron tantas otras reivindicaciones que hoy son parte del acervo de nuestras sociedades y que además nosotros tomamos como posta. Este es un camino de solidaridad, de hermandad, que animó a los primeros luchadores sociales de nuestra patria, pero que además hoy día, y esto es muy importante decirlo, por ahí veía uno de los carteles que decía S, Más Tiempo en Familia. Este es un proyecto pro familia. Este es un proyecto, yo me preguntaba ¿Cuántos cuentos más se van a contar en las noches en Chile a los niños y las niñas fuera de las pantallas? Porque los padres, las madres o los cuidadores o cuidadoras van a poder estar junto a sus hijos en esos momentos clave. Y ahí lo mencionaba también el presidente de la CUT, es tremendamente importante para las mujeres, pero hay una cosa que no podemos naturalizar. Se lo dijo un, yo me atrevo a decir, gran pensador, en 1991, que las mujeres tenían la mitad del sueldo y doble labor. Y esa mitad del sueldo y doble labor es por justamente la responsabilidad con la que cargan por el trabajo de cuidados, que hoy día no es remunerado. Nosotros además como gobierno tenemos la convicción de que tenemos que avanzar hacia un sistema nacional de cuidados, sentar las bases de un sistema nacional de cuidados, y en eso está trabajando también nuestra ministra y la mujer, Antonia Orellana, que reconozca, valorice y socialice los cuidados que hoy día realizan principalmente mujeres. Pero además no podemos naturalizar que lo realicen solamente las mujeres. Los hombres también tenemos la posibilidad y si no el deber de avanzar en corresponsabilidad respecto de esas labores de cuidado. Quiero destacar que en este caso para poder llegar a la firma de este proyecto el diálogo fue social, tripartito, con participación de más de 200 organizaciones de trabajadores, de empleadores, de académicos, en donde emergieron propuestas y consensos que propiciaron el posterior acuerdo político en el Parlamento. Qué bueno que hoy todos se apropien del proyecto, todos. A mí, más allá de quién se ponga el nombre, me alegra que todos se sientan parte, porque la tramitación de esta ley nos deja una gran enseñanza para el país. Cuando estamos unidos y ponemos al centro el bienestar de nuestra patria, la política hace posibles los cambios, pero me voy a permitir una reflexión política fuera de libreto. Esta... Siempre se asusta mi equipo cuando digo esto. La votación de esta ley no fue unánime. En el Parlamento se opuso la ultraderecha, representada en el Partido Republicano, y se logró un acuerdo, y se logró un acuerdo entre la alianza de gobierno y la derecha democrática. Hoy día, representada por el diputado Durán, muchas gracias por estar acá presente. Y esos acuerdos en donde sectores se felicitan a sí mismos por quedar fuera, creo que son importantes y son también un aviso de hacia dónde tenemos que avanzar. necesitamos poder conversar y salir de las trincheras. Y eso se logró para la agenda de 40 horas, pero lo necesitamos también para la agenda de seguridad. Bien lo sabe el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, que ha estado conversando con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, respecto a este tema, y con la ministra del Interior, Carolina Toá, con la ministra de CECPRES, Macarena Lobos, pero también lo necesitamos en lo que hemos tenido trabas hasta ahora, en la reforma tributaria. Lo necesitamos también en la reforma de pensiones, porque no nos olvidemos que hay un malestar en Chile que sigue vigente, en donde hoy día sin lugar a dudas todos tenemos una preocupación que es inmediata, es con sentido de urgencia respecto a la seguridad ciudadana. Pero tenemos que avanzar también paralelamente en mayor seguridad social, en mayor seguridad económica, en mayor justicia social y justicia económica. Y eso requiere de acuerdos más amplios, no basta solo con el gobierno. Y por eso invito a la derecha democrática a sumarse a esta agenda. Que por cierto, además, como nos muestra esta ley, tiene que ser con la sociedad, tiene que ser con la sociedad, con los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores, juntos en un mismo espacio. Podemos lograr esos consensos para que Chile siga avanzando y avancemos juntos, no solo unos pocos. Yo no tengo ninguna duda de que podemos construir un Chile mejor en donde los trabajadores y trabajadoras vivan con dignidad. Y con esto quiero decirles que es posible materializar los cambios que la ciudadanía demanda, ir corriendo las barreras de lo que en algún momento nos dijeron que no se podía. Con trabajo, con dedicación, con diálogo, con empatía, con mucha paciencia y, ¿por qué no decirlo? Con mucho cariño también por la misión que hemos asumido, podemos mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Como presidente de Chile, espero que al finalizar este periodo de cuatro años, los chilenos y chilenas vivan mejor. tengamos más justicia. Que no les quepa duda que vamos a seguir avanzando en esa dirección, por ejemplo, con la reforma de pensiones, con la reforma tributaria, con las reformas en seguridad que estamos llevando adelante, con la reforma a la salud y otras tantas gestiones que permanentemente estamos realizando en donde necesitamos el concurso de todas y todos. Muchísimas gracias y un abrazo. Ahí escuchábamos entonces las palabras del presidente Gabriel Boric en la promulgación de esta ley de las 40 horas que sabemos fue aprobada en el Congreso durante esta semana y donde a medida van pasando los días se han ido conociendo los detalles de cómo va a funcionar esta ley de 40 horas semanales laborales que establece que se debe ir se debe ir desarrollando de manera progresiva, implementando de manera progresiva en las diferentes empresas, cierto, y que tienen un plazo de 5 años para ir implementándola de manera progresiva de aquí a 5 años más. Ahí estamos viendo en imágenes entonces cuando se firma esta ley para finalizar de esta manera su promulgación esta ley que como lo decía el presidente fue aprobada en el Congreso por una amplia mayoría sin embargo no fue unánime la aprobación de esta ley ya que hubo parte del Partido Republicano 12 votos del Partido Republicano que estuvieron en contra de esta ley de reducir las 45 horas laborales semanales a 40 y estamos viendo que la ministra Orellana fue a buscar a la ministra Vallejo que estaba ahí sentada en el público para que estuviera presente en la firma de la promulgación de esta ley porque recordemos la ministra Camila Vallejo cuando era diputada fue una de las impulsoras de esta ley junto con la diputada Carol Cariola esto ya hace 6 años atrás fue una larga tramitación una larga discusión para que finalmente se viera concretada entonces la aprobación de esta ley de las 40 horas y ahí entonces firma el presidente de la república Gabriel Boric para finalmente poder ser promulgada y de esta forma ya bajo ley comenzar a ser implementada estas 40 horas laborales semanales y es justamente parte de lo que se vive ahí en Quinta Normal gracias 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 Gracias.